El coordinador de la Policía Estatal Acreditable, Juan Esteban Montien Migliano, fue denunciado ante la Agencia del Ministerio Público de Protección a la Familia de abusar sexualmente de un oficial de la misma corporación. Estrella N, Policía A de la PA, compareció ante la representación social acompañada del personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para exigir se haga justicia ante la violación cometida por quien es su superior. La oficial narró ante las autoridades que la noche de lunes, su superior del Capitán II, Juan Montiel Esteban Montiel, le ordenó que se presentara en el Hotel Holiday Inn donde despacha el coordinador de la PA para entregarle un oficio. Fui víctima de una violación por parte del Capitán II, Juan Esteban Montiel. Me dijo que me acercara porque me iba a entregar un oficio. Él me la hizo a mi celular. Él me la hizo a mi celular. Y me dijo que no hablara con nadie, que me subiera al primer piso y que él ya me iba a estar esperando. Y efectivamente sí estaba ahí. Al llegar al primer piso, a las 22 con 6 horas de lunes, Estrella N se entrevistó con el Capitán II, Juan Esteban Migliano, el cual la llevó hasta la habitación número 123, que usa como oficina, donde le notificó sería cambiada de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria. Y me dijo que él, que ya sabía cómo se arreglaban esas cosas. Y le dije que no entendía por qué. Me agarró de los cabellos. Me dio dos cachetadas. Me tomó de los hombros y me tumbó la cara. Me tapó la boca. Después de cometer el incalificable delito, el coordinador de la Policía Estatal Acreditable amenazó de muerte a la mujer policía. Me dijo que si hablaba o le decía a alguien, que hasta me tenía bien identificada, que sabía dónde vivía y que sabía que si podía hacer algo contra mí. Y yo tengo mucho temor, porque si puede cumplir y lo hago responsable de lo que le pueda pasar a pasarme a mí y a mi familia. La mujer señaló que acudía al hotel como en anteriores ocasiones. Y como anteriormente ya me habían mandado llamar para uno, pues no desconfíe. Aparte que es mi jefe, pues yo no desconfiaba de él.